México. Como cuentos chinos calificó el presidente Enrique Peña Nieto las versiones periodísticas de que dejará México para irse a vivir al extranjero. No hombre, son cuentos chinos, cuentos chinos, cuentos chinos, volveré a ser mexiquense, dijo el mandatario a la prensa. La declaración fue después de la clausura de la 13 Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, NDA, en Cancún. Darío Celis, columnista de Excelsior, reveló que el mandatario se iría a Londres. Agregó que Luis Videgaray cambiaría su residencia a la ciudad estadounidense de Boston. Hace cuatro días, Salvador García Sota escribió en el Universal que Peña Nieto planeaba vivir en un rancho en el sur de España, entre Sevilla y Málaga, por lo menos durante un año y luego regresaría al Estado de México, de donde es originario. Visita a Cancún el evento reunió, desde el domingo, a 18 ministros de defensa y 9 ministros de seguridad. Durante la clausura, el presidente expresó su confianza en la consolidación del continente americano como una zona de paz. Además, refirió que México está comprometido con el desarrollo de unas fuerzas armadas sólidas, modernas y eficientes. Foto. Agencias. 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 Escándalo por supuesto divorcio. Una multitud de comentarios ha generado la información difunda sobre el supuesto divorcio del presidente con Angélica Rivera. La periodista Sanjuana Martínez en su columna, relata que el mandatario escogió a Angélica Rivera para que sea su esposa en la carrera Los Pinos. Pea Nieto la eligió de un catálogo de actrices de Televisa, dice la columnista.